Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a intentar tirar los slugs de AT&N de 34 grain y yo sé que en el vídeo anterior le puse el compact, pues tienen la duda. Si el liner regular que me dicen la STX superior, no el heavy, no el pesado, puede tirar los 34 grain arriba de 100 yardas. Voy a intentarlo, nunca lo he hecho, nunca lo he calado, así que si algo falla, entonces ya sabemos por qué. Así que déjeme preparo y ya puse ya la target, ya puse un pedazo de metal pintado rojo. Ya lo puse ya, tengo aquí una caja a 50 yardas que más o menos es mi 0 y voy a acomodar todo y ahorita regreso. Bueno, muy bien, ya estoy listo. Lo vamos a sacar a 50 yardas y vamos a ver a cuánto lo está tirando. Le voy a dar 5 tiros a la izquierda de arriba. Hay un poquito de viento si lo miran aquí en el marcador. Bueno, ese fue los 217 que lo marqué aquí atrás. Y aquí es el 218, muy bien. Ahora le vamos a pegar al lado derecho, de arriba. 1-875. 2-875. 2-875. 863 868 868 870 nomás está un poquito baja la velocidad pero no está mal el grupo bueno deje traigo la cajita ahorita la chequeamos bueno muy bien aquí está la caja y este es el de 217 que es más o menos como .8 se lo miran bien un poquito menos de una pulgada como 3 o 4 pulgadas más o menos ahí está y este es del 218 podemos ir bien ahí está ahí está casi casi iguales a 50 yardas que la verdad no está muy mal pero con un poquito más ajustada y a lo mejor subiría un poquito más la presión a los a los regladores que no quisiera moverle que a lo mejor lo voy a tener que hacer ese grupo sería un poquito más mejor a 50 yardas bueno déjame preparo para tirarle a 100 yardas y ahorita regreso bueno muy bien aquí vamos 200 yardas con los 217 34 grain slugs a ver cómo me va un poquito de viento aquí vamos pego a la derecha la derecha la derecha la de viento voy a sostener un mill a ver qué ahí está bueno voy a poner el mío el puro centro puro centro del cuadro 2-1-7 no me está gustando 2-1-7 no me está gustando está pegando mero abajo está pegando mero abajo si está mero abajo de la del cuadro dos más dos más uno... me lo 1-2-1-2-2-2-3-2-2-3-4-5-4-5-5-5-7-7-7-7-7-8-7-9-8-7-7-7-8-6-7-7-9-7-7-8-7-7-8-7-6-7-8-7-7-7-7-7-7-3-7-7-7-7-1.7-7-4-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-10-7 regulations-a punto 217 no me está gustando vamos para allá a ver cómo se mira bueno muy bien aquí está la verdad que aquí están esos tiros aquí 3, 5 aquí aquí pegó uno aquí pegó otro y creo que ese también y este así que aquí ya están los tiros no me gustó mucho a 200 yardas no está no está bien déjalo pinto y voy a calar los 218 bueno aquí vamos con las 218 igual 200 yardas a ver si sirve mejor que las 217 las 217 casi no me gustaron mucho pero hay viento y como les dije no tiene el heavy liner es el regular así que aquí vamos a ver si a ver cómo se porta ahí está muy bien aquí vamos oh se me olvidó esta la está tirada un poquito más un poquito más abajo con razón con razón hay mucho viento si hay mucho viento igual voy a sostener a la izquierda va a ser lo mismo un mío a la izquierda ahí está bueno pues igual voy a sostener un mío a la izquierda no 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 Estoy viendo que está a la misma distancia, pero como el viento cambia, nada más la mueve de lado a lado, no está para abajo o arriba, como diciendo para la elevación que cambia, es el viento. Ya se cambió un poquito, se oyó un poquito de diferencia. Ya paró el viento allá. Ya paró el viento allá. Al puro centro donde estaba mirándole. Creo que 2-1-8 se la va a llevar. Y acuérdense que es el line regular, no es el heavy. 200 yardas, uno más. Este me gustaba un poquito más, pero si no sería por el viento y porque tenía el ajuste afuera, hubiera pegado mejor. Así que, vamos allá a mirar los resultados. Y ahorita regresamos. Siempre limpiar el rifle. Bueno. Bueno, pues aquí se me olvidó perdonar el micrófono, pero les quería enseñar que aquí a 200 yardas, los 2-1-8 estaban pegando de lado a lado por el viento. Y quería enseñarles con el polvo, pero la tierra estaba mojada, un poco húmeda. Pero, como miran, estaba pegando de lado a lado y la verdad que si no hubiera habido nada viento, hubiera pegado en el centro. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Como les mencioné, nomás es una prueba de los H&M de 34 granos. Yo sé que están pesados. Y nomás quise calar el 2-1-7 y el 2-1-8 en el cañón regular. Así que, en conclusión, es posible que necesite el heavy liner. Se puede decir para que le dé un poquito más de revolución, más de vuelta a los slugs. O subir la presión al segundo regulador. Que más adelante voy a ir más, voy a poner un poquito más de empeño a tirarlos un poquito más lejos. Pero por lo pronto así la voy a dejar. Es los mismos ajustes, las mismas cosas que le puse con el slug power kit. Y los ajustes son exactamente iguales. Así que, así lo voy a dejar por mientras. Bueno, pues muchas gracias por ver mi video. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, ponganle like. Y comenten si tienen algún comentario, una pregunta. Y suscríbanse a mi canal si no lo ha hecho. Que la verdad que es mucha ayuda que me dan. Mucho, mucho apoyo. Y ponganle la campanita de notificación para que le den, para que le avisen que subí un video. Así que, muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos para la próxima.